Frankie ven a ti voy en busca del oro y por más te guste Fue largo el camino pero por fin lo encontré Fue largo el camino Todos llevaron algo y bueno pues ahora si que podías escoger que comer Que desayunar y que cenar Les mando un muy fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron Les agradezco infinitamente porque me la pasé muy bien con ustedes Y bueno pues vamos al videito Bueno Frankie amigos El día de hoy estuvo muy ocupado por el cual pues me disculpo por no haber podido grabar más Pero bueno ahorita estamos en la hora chida Estamos aquí, miren esto de aquí es el río Es agua termal Vean como corre el agua Y bueno pues no alcanza a verse mucho por la cámara Ni el flash alcanza miren Pero bueno nos la hemos estado pasando bastante bien Miren me traje el remolque que uso para cuando me quedo en algún lugar Ahí está la plantita de luz jalando Y bueno pues mucha muy buena respuesta de parte de mis amigos Miren todas las casas de campaña que ven ahí Son de los seguidores Miren esta princesita que está aquí es hija de un amigo mío Saludales Muy chula Así como la vende grandota Está chiquita eh Tiene ocho añitos apenas Y acá miren su esposa de mi amigo Carlos Mi sobrina Mi señora mujer Y bueno miren Otros se fueron a ver si los asustaban supuestamente Y que a ver que veían ahí en el cerro Y bueno quiero que vean Todas las casas de campaña que hay La verdad no la hemos estado pasando genial Nada más que por tanto ajetreo que tuvimos el día de hoy Pues se nos olvidó juntar leña para hacer la fogata Pero en eso andamos ahorita Vean Por acá siguen algunos desvelados Hay comida de todo Todos trajeron de todo Y ahora sí que miren de sobra Por acá pusimos el cine miren Ya lo proyectamos Por allá están Otras personas miren Desde León Guanajuato vinieron muchos Mi amigazo Les estoy diciendo que se me volvió a grabar todo el día Por andar en la chinga Pero que me disculpen y aunque sea ahorita Miren aquí están Mi papá también acá anda miren Saludate papá Y bueno por allá andan los niños Que contando historias de terror De rato no van a dormir Saludos niños Van a enseñar mi video Mándenle un saludo a los franquiamigos Saludos franquiamigos Me quedo ciego Es que les aventé el flash Miren ahí se reflejan el vidrio Y bueno miren hasta niños chiquitos Aquí tenemos Preciosuras mira El otro niñito de mi amigo Se fue a dormir porque ya andaba cansadito Y bueno pues a gusto aquí en el río amigos Ahorita vamos a ver si conseguimos algunos leños Pasó una fogatita ahorita para la noche Miren este niñito es un super fan del canal Mándales un saludo Eso mira hasta se sabe el símbolo del saludo Excelente Y bueno amigos pues nos estamos pasando muy chido La verdad es que yo de hecho tan chido que por eso no había grabado En esta venta andábamos muy a gusto Llegamos acomodamos el campamento Y bueno pues nos pusimos a nadar casi toda la tarde En el agua calientita Y bueno pues ahorita ya estamos en la hora del relax Del reposo de la comida Por cierto a ver déjales Ahí está mi hermanito mayor miren Saludo Ese cabrón es mi hermanito mayor Así como lo ven de feo es mi hermanito Y bueno pues aquí Esta de aquí es mi mami Miren ella me crió Esa chaparrita que está ahí Y bueno pues vinieron unos amigos también que vinieron a pescar Y sacaron mucho pescado Muy probablemente mañana le hagamos un levantamuertos de pescado Y bueno pues mi hermanito se puso aquí a cocinar miren Les voy a enseñar lo magnífico que es para hacer Para hacer hamburguesas miren Estas son las famosas hamburguesas a la ¿Cómo se llaman? A la quemazón Son las hamburguesas a la quemazón Casi vienen los bomberos miren Así lo vamos a poner Las hamburguesas a la quemazón Y luego también sabe cocinar tacos al carbón Miren Muy buenos Muy muy buenos Y bueno pues A ratito que hagamos la bomba Si es que logramos conseguir madera Porque la regamos Por no juntarla antes de que se fuera la luz Este Le seguimos A lo mejor con una historia aquí aprovechando que tenemos audiencia Miren Y bueno pues también vamos a guardar silencio en un momento A la hora de dormir a ver si se escuchan voces raras ¿Verdad? Sí En la oscuridad A ver si no se ve por ahí los Así que bueno en un momentito regresamos amigos ¿Ahorita son? ¿Qué hora son? ¿Quién te reloj? 9.34 9.34 Todavía es temprano miren Nomás que como estamos a la interperie Pues ya se ve bien oscuro De hecho miren A ver si alcanzan a ver las estrellas Aquí se ven bien 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 bonitas miren Ahí está la luna No tenemos luz aquí Yo creo por eso Pero se ven muy bonitas las estrellas Bastante bastante bonitas mis amigos Entonces un ratito continuamos Ahora si mis amigos ya andamos en la alumbradita miren Aquí mi esposa y todas las chavizas se aventaron por la leña No pues yo no pisteo No toma No yo no Saludos banda Saluditos saluditos Aquí tenemos al Pepe Quebrapiedras famosísimo ahí en el canal Miren Y este es Acá este es el Ah pues diles a ver Es videos, motos, random y más con el Pepe Pero se va a tratar de pura cacería, de pesca Para aquellos que les gusta la cacería y la pesca Exploraciones De hecho aquí eran Era una lovina menso Miren aquí tienen a nuestro amigo Este cabrón El Pepe Quebrapiedras Le puso el casa cocodrilos Una chulada para lo que es todo la exploración Este La pesca De veras Chingón Y casi ya lo andan juntos los dos estos Ay de que bueno pues Ya que empieza a subir contenido del Emilio Pues ahí suscribanse Ya tengo varios videos Ah ahí está pues mira Entonces como está ahorita Como Cámbiale el nombre ya mejor Si le voy a cambiar el nombre Pónsele Pónsele Como le vas a poner Eh voy a ver si le pongo Como le tenía Vida silvestre Ah si ok Y bueno pues aquí estamos Miren por allá Van de otra raza que Se resisten a venirse a la alumbradita Vénganse a la alumbradita Vénganse Ahorita Ahorita nos van a contar Un cuento de terror Chido Arrastrenlos Y bueno pues aquí estamos Ahorita en la fogata Toda madre Miren Meteorito De Michoacán Yo andaba ahí en el cerro A mi primo le había quebrado El pie Por eso Para que sepan Yo andaba ahí en el cerro Acá mi primo Vénganse Miren Miren clarito como que iba Me miraba pero un bolo No Aquí andamos quemando bomboncitas Miren No dije ya cayó aquí A todo Se miraba pero Pues bueno mis amigos Acabamos de levantarnos Miren nada más Que chula Ya estamos ahorita Vamos a un levantamuerto Miren Caldito mis amigos Pescado recién sacadito Y les vamos a echar estas Almejitas Almejitas Al caldazo Y bueno pues ahorita Aquí andamos Esperando que salga el solecito Para que nos caliente Miren nada más Que belleza Y bueno pues Para que vean que todo fue familiar Miren Todo lo que tenemos aquí Para Almorzar Hay menú Miren nada más Vean esta belleza Y bueno por los niños Desde que amanece Miren como el agua es calientita De hecho ahorita está más caliente Estar allá adentro Que acá afuera Vean eso Chulada mis amigos Chulada Y bueno pues Yo aquí Bien a gusto que dormí Sin nada de frío Aquí está mi niño Miren ¿Cómo amaneciste viejo? ¿Ya no te voy a dar? ¿Por qué te saliste del agua viejo? ¿Te dio frío? Vientas Te la voy a cerrar Para que no te entre aire Pues ahí está mis amigos Ahorita vamos a ver Que desayunamos Yo creo que vamos a desayunar Un levantamuertos Caldito de pescadito Bien Estamos rodeados Por el río Chéquen eso Trajemos choricito Miren Un chorizo muy bueno Que hacen acá Muy agua Miren nada más Chulada amigos Ahorita que esté el caldito Pues Ahí les voy a grabar A ver como quedó Déjame Pues aquí tenemos al Pepe Quebrapiedra Miren Haciendo el levantamiento Hasta muertos Una lobina Que agarró ayer Como de un kilo Chulada mis amigos Y bueno pues ya está saliendo El solecito Miren A gusto Y bueno pues acá Andamos Andamos preparando Dijo uno La hoguera Para Para poner el Caldito Para todos los que amanecieron Un crudial Un crudialio Bueno pues que amigos Muchas gracias Por acompañarme En este bonito Video Cuídense mucho Dejen su buen like En este Pequeño video Y bueno Les mando un fuerte abrazo Y ya saben Que los quiero Chulada 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 Chulada